Estamos en una recreación de lo que era el interior de la discoteca La Fonda Milagros. Concretamente estamos en la primera planta. En estos palcos de aquí es donde se encontraron 11 de los 13 cadáveres. Cuatro de ellos aparecieron en los aseos y siete repartidos en dos grupos en este pasillo que recorre los palcos. Si se fijan bien, en esta planta no vemos ninguna salida porque la salida está justo al otro lado en esas escaleras. Solo por esos escalones se podía entrar y salir a esta primera planta. Según nos cuentan algunos testigos, el incendio se originó en este primer piso y si esto ocurrió realmente así, explicaría que los que estaban en estos palcos, al otro lado de las escaleras, estuvieran atrapados como en una ratonera. Un callejón sin salida que resultó mortal.